La lectura de las cartas o los brujos, ya entran demonios a tu casa, uff, y a tu cuerpo y a todo, esos atacan fuertísimo. No veas nada de eso, hermano, ten muchísimo cuidado de no ver nada de la nueva era, porque ahí, pum, te contaminas, te contaminas. Sí, no, no, no. Sí, reportajes, pues ten cuidado también, ¿qué reportajes ves? Porque la última entrevista que hice, se lo hice a una reportera, esta reportera, pues ella es reportera, sí, de la televisión, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo de impacto, ¿no? Impacto, se llamaba, no me acuerdo cómo, pero sí creo que sí impacto. Y ella iba a hacer sus reportajes, pero pues ella abrió miles de puertas, miles de puertas, porque pues iba así, ¡ay, que vete con el santero! Y ella ni sabía nada de demonios, no sabía nada. Y entonces se contaminaba y se contaminaba hasta que se volvió de la nueva era y bueno, ya tuvo muchísimas, muchísimas persecuciones y problemas. Hasta que ya se convirtió y ya es católica y ya está muy bonito su testimonio, muy, muy bonito. Entonces, este, nosotros tenemos que cuidarnos de qué vemos, ¿sí? Porque pues ahí estamos como la reportera, ¿no? Entrando a todas las casas. No, pues no, hermano, no, no, te cuídate, cuídate, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿cómo le haces, cómo le hago para que mis hijos no vean esos programas? Pues lo que estamos haciendo, hermanos. Ahorita lo que estamos haciendo es rezar, pues rezar. Y no nada más es un rosario, ¿eh? Uno, uno, no. Es el salterio completo, todo completo. Son cuatro rosarios completos, o sea, doscientas aves marías, ¿sí? Porque nunca, nunca había estado tan fuerte los ataques. Ya está abiertamente, así abiertamente descarado el demonio. Sí, ¿no? Pues ya nos ataca en las casas central con la ouija, ¿no? Hombre, ya juegan normal a la ouija, ¿no? Y eso está pésimo. Te imaginas todos los demonios que hay, que entran a tu casa, a tu cuerpo. La ouija se puede manifestar, se puede manifestar al otro día, en ese momento, o en un año, o en diez años, ¿eh? Ahí sí, ¡fuf! Entonces, pues, súper peligroso, súper peligroso. A fuerzas, a fuerzas tienes que hacer liberación, liberación, liberación. No, es que a mí no me gusta eso, pues, que te tiene que empezar a gustar, hermano. Aunque no te guste, pues, hazte, hazte liberación, liberación. Bueno, ahorita me estaban platicando, los mexicanos que están ahorita aquí en, 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 en Međugorí, que el padre Moncada, que tiene un don de liberación precioso. Ese también lo tiene el padre Salvador Herrera, ¿eh? ¡Uf! No, 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 ese sí, ¿ves? ¡Wow! Tienen unos dones preciosos. Y el padre Moncada va mucho a México. Digo, lo digo porque va a México, a Estados Unidos, él está en Colombia, pero ¿quién tenga oportunidad? Yo, por mensa, pues, la verdad, tuve oportunidad. Yo estuve en Colombia y ahí estaba el padre Moncada y, y, este... Y había un retiro de, de cinco días o cuatro, yo no sé, y no fui. Porque dije, no, pues, tengo que ir a Bogotá y estoy en el Medellín. No, 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 qué complicado. Entonces, qué inmensa, la verdad. No, pues, no, a esos retiros hay que aprovecharlos. Pero, bueno, pues, me estoy enterando de... O sea, no, no sabía, o sea, la magnitud. Sí, pero es demasiado, es demasiado. Entonces, que sí sintieron que se super, super liberaron. Así me dice, yo sentí una liberación total. Algo fue, algo precioso. Entonces, aprovechen, hermanos, sí, aprovechen. También en YouTube hay sacerdotes que hacen liberación, como el padre Salvador Herrera. Sí, tiene cortes de maldiciones. Luego, no me gusta recomendarlo porque... Hora raro. Hora raro. ¿Sí? Espérenme tantito. Sí. Gracias.